¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Alex84, yo soy Boniux, bienvenidos a otro día de Super Mario 3D World, para todos aquellos que son nuevos, bienvenidos, suscríbanse para no perderse ningún video, vamos a empezar con este nuevo mundo champiñón, vamos a darle Boniux. Boniux de champiñón 1, desconcertante contra el reloj rodante. Ok, puede que sea un nivel con poco tiempo, por lo que puedo tratarme. Sí, de esos que son rapidísimos. Ojalá y no, porque casi no me gusta. ¡Sí! ¡30 segundos, segundo! ¡Curre, curre! ¡Sí! ¡Me agarraste! ¡Ah, este es el primer mundo! ¿Acá hay tiempo? Ahí arriba, eh. Muy bien. ¡Ay, yo soy bien lenta! Ahí está. ¡Aguérralo! ¡Listo! Tenemos 10 segundos más. Tenemos 10 segundos más. ¡Ah, me caí! ¡Acá hay! ¡Ah! Muy bien. ¡Acá hay más! Y vamos, mueran. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Creo que la estás de otro todo solo. ¡Acá está el tiempo! ¡Ay! ¡Me choqué! Sí, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, este es el primero, Emonio. Solo que haciéndolo más difícil. Rápido. Y súper rápido con el reto del... Este... ¡Agárralo! Tranquila, 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 tranquila. Me voy a meter. ¡Métete, sí! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¡Tiene un tiempo que perder! ¡Métete! ¡Ay! ¿Yo qué hago, Fafajoso? ¡Ahí está el tiempo! ¡Sí! ¿Por arriba? ¿Tú para abajo? ¿Por qué? ¡No! ¡Ocho! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí estoy muriendo! ¿Nos metemos? Muy bien, sí, 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 métete. Ok, se metió también. Perfecto. ¡Ay, ay! Se faltaron acá, allá atrás. ¡Ah, me persigue! Muy bien. La estrella está allá arriba. ¡Chinlea, 13 segundos! Yo me quedo en el tubo. Muy bien, métete. ¡Corre, corre, corre! ¡Nos faltó una! ¿Y están en los mismos lugares? ¡Ya me morí, ya me morí! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó ya? ¡Ada, ya está mi reloj! Y no hay checkpoint aquí porque vuelvo a hacer todo. ¡Aca! ¡Acá hay otro tiempo! ¡Agarra, corre! ¡No puedo! Es que está súper rápido, Neos. ¡No pierdas tiempo ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Ahí, güey! ¡Vámonos para ahí! ¡Mira, acá hay! ¡Ay, allá, allá! ¡Otro! ¡Acá hay! ¡Y vámonos para acá! ¡Perfectísimo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Agarra, va! ¡Mata a este! ¡Tú agarra, calla, que quedó solita! ¡Agárrala! ¡No! ¡Otra vez se pegó el idiota! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! Ok, vamos para allá, vamos para allá. ¡Cuidado, cuidado! ¡Chin! ¡No, me pegó! ¡Ay, a mí también! ¡No, Ati, no! ¡Ah! 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 ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Agarra eso, agarra eso! ¡Ah! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ya me quedé acá abajo! ¡Métete, métete! Ok, se paró, se paró, se paró. ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! Muy bien. ¿Ya? Vamos a meter. Sí, métete. Ok. Muy bien, excelente. Estamos haciendo mucho mejor que ahorita. Mejor que este rato, perdón. Dale. Ok. Me meto. Ya estamos. Es la tercera. No agarramos las dos primeras. ¡Me caí! Por abajo también hay. Sí, métete por ahí. ¿Qué pedo con eso? ¡Métete! ¿Qué esperas? Ok. Creo que ya pasamos. Ya, pero no agarramos nada. Estamos de modo y bonitos de modo. Vamos a tener que hacer otro stream. Sí. Agarra la torre. Yo puedo ir para el otro lado. Perfecto Mario. Eres un estúpido. ¡Jajaja! ¡Perfecto! ¡Yay! ¡Namás tú estás! ¡Cómo me choca! La mejor. Ah, lo hicimos bien rápido. ¿En cinco minutos? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. ¡Soy la primera! Perfecto. No digo que tengas coronas. Pero bueno. Aquí siento que se le acabó la imaginación a los desarrolladores y dijeron, pues vamos a hacer el mismo pero más rápido. ¡Todos son iguales! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Absolutamente! ¡No! ¿Qué onda con eso? ¡Así no se vale! Ok. ¿Si representa más reto? ¡Hacia la cumbre espinosa! ¡Ay Dios! Pero de todas maneras, no lo hacemos. ¡Ja ja ja! Queda tan repetido. Pero no dice nada del tiempo. No, este no. No, si es otra cosa diferente. Ok. Este sí es nuevo. Perfecto. Y tú diciéndole a Nintendo que ya no tiene imaginación. No tiene imaginación. Les hizo falta un nivel y le dijeron, vamos a hacer ese periódico. Mira, acá hay una pieza. Acá hay una. Ya vámonos para allá, ¿no? ¡Ay! Se salve de venir. Mira, acá está. Mirad. ¡Ah! Soy gatito. ¡Ve! ¡Oye! ¡Déjame algo! Si me echa casa y la tiras hasta... No sabe dónde. Salga de porque yo no tengo poder. ¡Ve! ¡Corona! Acá está la estrella. Muévete. Muévete. Te voy a llegar por acá arriba. Mira cómo se rompe esto. Con gatito. ¿Cómo? No. Es con Tanuki, ¿no? Apérate. Se debe de poder. Te salto. Ahí está. ¿Cómo la hiciste? Porque me aventé así como tipo gatito. Tipo gatito. Como solo los gatitos. Yo no soy gatito. Agarra lo que puedas. Ay, falta una. ¿Y si la agarras? ¡No! ¡No se hizo! ¡Ale! ¡Era para el otro lado! No se hacía. No se mueve horizontalmente este baboso. Pues otra vez. Entra y sal. Ya. Ya. Aquí nada más. Ahí está. ¡Ah! Ya no se puede. No, pues no obvio. Vámonos. Qué chafa. No manches. Tú la regaste. Ni, ni. ¿Sabiste que el gatito es diferente? La campanita es diferente. ¿Por qué? Ahí, güey. ¿Ves? Sí, es lo que te digo. Me hago de tesoro. Ahí, güey. Acá está otra manita. Ahí, güey. Ay, no puedo subir. Yo sí, porque no corres. Ahí caí. Ah, me caí. ¿Había algo acá más abajo? Acá hay algo. Mira, acá hay algo. ¡Alex! Acá hay algo. Voy. Voy, sí. Ya, bajé. Qué fe. Ay, nada más hay una moneta. Ay. No puedo. No, no. Ok. Ok, 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 ok. Ah, me caí. Ay, me morí. Hay que bajar. Ya no vas a traerle transportado o no? No. Bájate. Ve, cómo baja. Ah, me quedé. Caíste de pompas. Vamos para abajo. Corre. Casi me mato. Yo también. No manches. Nos faltó una. Aquí no hay sellos. Cae. No hay sellos en esos niveles. Cómo escalo. Corre y súbete, gatito. Falta. Para que llegue. Perfecto. Ay, 400 puntos. Pinche Mario, baboso. Aquí no hay sellos, Alex. Yo creo que sí debe haber. Tampoco agarramos en el pasado. Y aparte no aparece el... El sellito. Ajá, la figurita. Pues hay que verlo. Lo podemos ver aquí en el menú. Ok. Aperta el menú. A ver. Deja que se guarde. Primero guardamos. Se me abrió otro lugar. Guardando. Guardando. Acepta. Vamos a ver. No, no tiene sellos esos. Ah, ok. Qué bueno. Ya vete para atrás. Ven a la derecha. Aquí en travesía. A medianoche en la jungla. Órale. Mira, es donde nos morimos por el agua esa tóxica. No, ese es todavía más difícil. Todavía más difícil. Así es. Oh, somos luz. A medianoche. Y hay fantasmas. Apuérate que va avanzando. Oh. Oye, sí, es como el de la otra vez. No, pero en esta yo cada rato me moría. Y ahí está la... Está arriba. Llegué. Yo no pude subir. Llegué. No. No me acordé de la... Salta, salta, salta. Espera. Espera o salta. No. Bueno, salta porque... Por la de esa que se va. ¿Y si te bajas de la esa? No, no sé dónde voy a caer. Ya se fue la de esta, poniéndose. Ya me quedé acá. La estrella. Ya no tengo luz. Es que es más difícil porque... Ahí está la estrella. Aquí se va a caer. Ya sé, tengo miedo. Mátalos. Mátalos. Hasta para atrás. Mátalos. No, yo quería mi luz. No. Falta una estrella. A la primera. Ah, no. ¿Cuál faltó? ¿Por qué ya acabó esto? ¿Qué madre haces? Ahí está. Ve ahí lo voy a caer. Oye, sí, ahí está en todo. Sí, perfecto. Hicimos una vida aunque no nos haga falta. Pero... ¿Y la otra estrella dónde está? Estaba hasta el final, ¿no te diste cuenta? No, obvio no. Así como en el pasado. Quítate porque no puedo saltar alejando tu pie. Ahí está. ¿Qué madre haces? Tu caja me estorba. Yo también llegué. Tómala. Ya acabamos. Ya se acabó esto. Pero nada más fueron 14 minutos. Ni modo. Puedes volver a intentar hacer la última. ¿Tú crees? ¿Intentamos de nuevo? Pues vamos a hacerlo una vez más. Total, ya nada más hay que preocuparnos por llegar hasta el final. Ok. Ok, bueno. Vamos a intentar hacer de nuevo este. Una vez más. Nada más que se guarde. ¡Es que está acabando muy rápido! ¡No quiero! ¿Qué? ¿Por eso? Hazlo otra vez. Tenemos que hacerlo nuevamente. Bien, let's go. Aparte de ahora sí ya sabemos de dónde anda. Ok, se va en la balsa. La primera ya no hay que dar ala, ¿no? No, ya no. ¿Cómo sube uno? Por ahí. Pero no llego. Ya me morí, Alejandro. Ya sé, bone. Ay, me quito. Mátalos. Agarraba toda la mente ya. ¡Ya se fue en la balsa! ¿Será que regresa? Sí. Ay, no manches. Tontos somos. Tontos somos. Y nosotros ahí tratando de... Qué mesos somos. ¿Sabes dónde está la estrella que vamos a agarrar? Sí, está hasta el final. No te pongas en medio nada más. Fuck. No te pongas en medio, no te pongas en medio. Ve, no me hizo daño. Agarra ahí. Agarra ahí. ¡Ahí está! ¡Está arriba! ¡Está arriba! No ve ese resplator verde. Ya, pero ¿cómo subí para allá? Encima de mí. Ya me quito mi... Lamparita. Muélete. Ahí voy. Ahí voy a dejar. Me quito la concentración. Muélete. Tienen cara de perrito, ¿viste? No. Ahora sí lo estabas haciendo bien. Ah, es que... Ya se fue la balsa. Pero acuérdate que sale otra. Y ahorita no sale, ¿no? Ahí está. Es que te digo, no te... O sea... No te quedes en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro está el bloque que te teletransporta. Al... 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 Al palo. Ajá. No agarramos las monedas. No importa. Ahí está. Ahora, salta acá encima de mí. ¡Rápido! No llego, Alex. ¡Maya! ¿No tenemos gatito? No, no hay gatito. Si de todos modos tienes la lámpara, no puedes. ¿Pero cómo rayos saltamos? No se puede. Sí se puede. Mejor salta tú. Muchas monedas. Ok. ¿Por qué esa brilla verde? No sé. Me morí. Ya te quitaron. Ve. Te estaba viendo. Síguele viendo donde no tienes que ver. Pero aquí ya hay uno. Acuérdate que... ¿Qué qué? Este es el último que hay, eh. No hay otro. Así que no lo vayas a perder para derrotar a los bulls. Ay, lo vayas a ver a tú. ¿A dónde vas? Pues a la balsa. ¿A dónde más? Todavía no había salido. ¿Y esa por qué brilla verde también? Porque está loca. ¿Quién va a saltar por la estrella? Tú te vas a poner abajo. ¿Tú vas a saltar? ¿Tú la vas a agarrar? Sí. Mátalo. Rápido. ¡Salta encima de mí! ¡Salta encima! ¡Ah! No estaba saltando encima de mí, Alejandro. Me echas la culpa a mí. Tú no lo estabas haciendo. Los que ya no iban a tardar llevan 20 minutos jugando. Y ya esta es la última. Total, para dejarlo para una stream. Ok, ok, ok. Bueno, todo. Ok, ok. ¡Ay, no! ¡Conviértete! ¡Ralta! ¡Esta! ¡Ralta! ¡Ahí esta! Perfecto Perfectísimo Ahora sí, Boniux Ahora sí, agarramos todo Somos unos pros Muy bien Somos unos pros Y eso que dijimos que en la última ¿Qué pasa eso? Sí, así es Es que nos da presión Sí, yo creo que sí Los dos respiramos Sí, estaba medio difícil Sí, realmente estaba complicado Bueno, todos estaban complicados No es el del tiempo ¡Gané! Ay, te odio Porque llega de la estrella Bueno, pues aquí vamos a terminar Chavos, espero que les haya gustado Se vienen retos cada vez más complicados Este, por ahí vemos la casita esa Que igual Tira de esas cosas Tira de esas cosas Del otro lado es de las sombras Ese cuesta un poquito de trabajo Porque no se ve bien Y cambia la perspectiva Y en el siguiente video Vamos a hacer también El prisma ese de muchas estrellas ¿Este de acá? Ah, ese de allá ¿Son cuántas estrellas? ¡Uh, 10! Son un montón de estrellas Así que no podemos dejar de pasarlo Pero bueno Eso será en el siguiente video Espero que les haya gustado Recuerden en la cajita de información Se encuentran con todas nuestras redes sociales Para que vayan Nos sigan No se pierdan de nada Y también el canal de Boniux Así que Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Ah, no Esto es lo de Recuerden Si tuvieron un mal día Dorma despierten Y ponganle play Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!